A pesar que a nivel nacional la marcha a favor del INE y en contra de la reforma electoral y su plan B, recién aprobada por senadores, realizada este domingo tuvo una buena aceptación en la Ciudad de México, en la capital del estado de Chetumar fue notoria la ausencia de personalidades. De ello habló Andrea del Río, activista ciudadana, que expuso la necesidad de que la gente despierte de este letargo. Y eso es lo que estamos buscando, defender la democracia, defender nuestro voto y que pueda haber alternancia en el poder. Hoy Chetumar se suma a la manifestación que va a haber a nivel nacional, estamos convocadas más de 113 ciudades en todo el país y es esta suma que estamos haciendo, es este llamado, que este mensaje que vamos a lanzar el día de hoy a nivel nacional va a ser importante para la Suprema Corte de Justicia. Queremos dar el mensaje de que los ciudadanos estamos despertando y no solo eso, queremos defender nuestra democracia, queremos defender la herramienta más poderosa que puede tener un ciudadano, que es poder elegir a sus gobernantes de manera certera, sin fallas y sin que el gobierno se entrometa. Están atentando contra una de nuestras mayores libertades, que es poder elegir a nuestros gobernantes y que no se nos haga tan lejos lo que está pasando en Latinoamérica con países como Venezuela, Nicaragua y demás. Así que defendamos, salgamos, alzamos la voz y que se unan a este tipo de causas ciudadanas. Para nada. Es la primera vez que estamos convocando para un evento así aquí en Chetumal y no, es domingo, ¿se entiende? En todo el país fueron 113 ciudades convocadas donde se realizaron marchas y consignas a favor del Instituto Nacional Electoral y en contra de esta política del gobierno federal. El país se ha polarizado en bandos, unos que protegen a estas instituciones y otros que están en contra de seguir con los privilegios de siempre. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.